sin duda alguna en cuestión de videojuegos poder jugarlos en streaming es el gran objetivo de la industria del entretenimiento electrónico y es la actual tendencia en donde nvidia o playstation ya cuentan con este tipo de servicio y nintendo planea subirse al carro a través de la switch y aunque todavía el utilizar simple y sencillamente los servidores para encargarse de ejecutar los juegos está lejos existen opciones que se están acercando y una de ellas parece ser que es la que está presentando google que está lista para ingresar de lleno a esta industria y hace unos meses realizaron una prueba beta de su llamado proyecto stream el cual será un servicio de streaming de juegos por medio de su navegador chrome y parece que ya están listos para lanzarlo al público por lo pronto el 19 de marzo podría ser la fecha en que esto se realice varios medios y personalidades de la industria en eeuu han recibido invitaciones para un evento que va a tener la compañía justo en esta fecha en una conferencia en donde se revelarán sus próximos planes esta plataforma conocida como yeti en un principio que es un servicio de juegos en streaming y que promete la posibilidad de jugar a los últimos videojuegos simple a en cualquier ordenador sin problemas de jugabilidad o lag un sistema que se especula que dejaría atrás todos los grandes recursos como un portátil o un ordenador de sobremesa y jugar a través del navegador de google chrome de una forma bastante sencilla ya que solamente estaría una conexión de 25 megabytes y un sistema con chrome 69 instalado en este show kick de la economista televisión mi nombre es jose alberto